Tres encuentros, desde el viernes ante los charros de Jalisco y ahora después ante los algodoneros de Wasabi, está elevando con profundidad la jardín izquierdo, sólido contacto de Paredes, la bola va para atrás, para atrás, para atrás, para la calle Isaac Paredes, el primero que pega en la campaña, un acero hermosillo en la primera entrada. La etiqueta de la casa para Isaac Paredes, había estado conectando dobletes sencillos, había negociado bases por bolas, el hombre que dio más de 30 cuadrangulares. El noveno episodio a Tyron Guerrero, va la línea por paradas cortas, ahí está Tondo, uno con Camacho, vuelta para primera y el doble play, en tres se va el equipo de Wasabi. Esmola en sabiendo, lo dejó pasar el zurdo, sorprendido de que le había pasado la misma pichada. Malbatazo de Camacho, corto por jardín izquierdo, la pelota cayó de imparable, rumbo a la registradora Salazar. La segunda entrada y después retirado, en el roletazo el cuadro, aquí ataca el disparo, va por jardín derecho, allá va la pelota en terreno bueno, a lo profundo, velocidad de Murillo, dobla por tercera, viene al pentágono, Lugo rumbo a la tercera. Y esto es la tercera Lugo. 3 a 0 el juego, ganando el equipo de Hermosillo y Lugo señal. Se hizo presente Ariadna con el batazo de tres estaciones de Francisco Lugo. Se encuentra de una boda con dos strikes, conecta batazo por el lado derecho en el hueco, primera, segunda base, la pelota se va de aquí y trae carrera. A la tercera va Tomás, se hizo en tercera. Con el lanzamiento de botes altos, el pitcher juega en el plato y lo sacan en el pentágono. Al Kentar con la buena jugada para sacar a Tomás, rota del 1 al 2, es el segundo a los de los extranjeros de lo que ha acontecido en la jornada de hoy, va de frente al parador en corto y el A-27 será en segunda base, se acabó el juego.